El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha destacado en el encuentro de inicio de curso con los colegios diocesanos del arzobispado la labor que realizan estos centros y ha invitado al millar de profesores presentes en la reunión a ofrecer acciones educativas nuevas y ayuda a las familias ante los retos que vivimos en la actualidad. Estamos ante una auténtica emergencia educativa por muchos factores. Conscientes de ello, nuestro trabajo ha de ser un trabajo en sintonía, en unidad, verdaderamente que se note que somos un grupo de colegios que todos tienen el mismo sentir, que todos tienen el mismo pensar. Y el sentir y ese pensar es evangelio. Buena noticia para la humanidad, para hacer una humanidad nueva que viva en la paz. En el encuentro con los profesores de los 68 colegios que integran la Fundación San Vicente Mártir, el arzobispo ha señalado que la tarea principal de estos centros es educar y trabajar por la paz y ha recordado la importancia de la evangelización como clave en la educación. Evangelizar y educar están enteramente unidos. Nuestros colegios están para educar, para evangelizar. Evangelizar ayudando a los hombres a ser hombres y mujeres nuevos con la novedad del evangelio. Para el cardenal, Valencia tiene una responsabilidad especial en el ámbito de la educación y todos los colegios que se enmarcan en la Fundación San Vicente Mártir deben tener un proyecto de unidad. Colegios con identidad, colegios libres, colegios que verdaderamente ofrecen a la sociedad una alternativa nueva de enseñanza. En la reunión en la que ha estado presente el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, también ha sido presentado el primer Congreso Interdiocesano de Educación que se celebrará en octubre y los resultados del proyecto Un Verano Diferente llevado a cabo este verano en colegios diocesanos. Además, el experto en Educación de Escuelas Católicas de Sevilla, Jesús Muñoz de Priego, ha pronunciado una ponencia en torno a la libertad de educación. Los colegios diocesanos del arzobispado de Valencia arrancan este nuevo curso con cerca de 3.000 profesores y alrededor de 33.000 alumnos en sus aulas. Gracias. Gracias.